El mundo está lleno de feca No le doy la mano a quien no merezca Aquí todos somos las presas De conveniencia sobre la conciencia El mundo está lleno de feca No le doy la mano a quien no merezca Aquí todos somos las presas De conveniencia sobre la conciencia Todos son una amenaza Traicionero como bala Yo no les doy la confianza No, ya puñala por la espalda Ya me pasó una vez Más bien una, dos y tres Y yo me vi como un bobo Por eso ahora prefiero estar solo Hay que matar a los que te maten Por eso prefiero alejarme Yo no me meto con nadie Yo solo cuido mi sangre Hay mucha gente que miente Yo creo que no tienen gestos Con máscaras son superhéroes Y unos con un par de esos Pero no hablo Me mantengo callado No, no les hago caso No Mientras yo sigo mi mambo Tienen varias facetas Algunas son muy secretas Cuando feca no te metas Porque todos son re caretas El mundo está lleno de feca No le doy la mano a quien no merezca Aquí todos somos las presas De conveniencia sobre la conciencia El mundo está lleno de feca No le doy la mano a quien no merezca Aquí todos somos las presas De conveniencia sobre la conciencia Yo me mantengo en mi mambo Al fuego no meto las manos Podrán pensar que soy un tonto Pero no lo hago porque ellos tampoco Ellos creen que a mi me mienten Pero en verdad sé lo que sienten Puede estar pan inteligente Duro como caja fuerte En verdad hay que ser valiente O estar demasiado demente Por eso no me meten en líos Yo perdono pero nunca olvido Solo enfocado en cuidar lo mío Sin hacerle caso a esto crío Poniéndole tra en el vinilo Haciendo de esto algo sencillo Sí, fecas, cerdos No confío en ninguno de ellos Siempre consciente de los riesgos El tramo enseñó a tomarlo por los cuernos Ficas, fecas, 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 fecas Mundo está lleno de feca, no le doy la mano a quien no merezca Aquí todos somos la presa, de conveniencia sobre la conciencia Mundo está lleno de feca, no le doy la mano a quien no merezca Aquí todos somos la presa, de conveniencia sobre la conciencia Mundo está lleno de feca, no le doy la mano a quien no merezca